Seguimos hablando de espectáculos y vamos a centrarnos en dos eventos que forman parte de esta agenda cultural santafesina para vos. Y estamos en el campo, en la zona de Raco, en Tucumán. El oficial Gordillo llega nuevamente a nuestra ciudad. La cita se aparece viernes con dos funciones programadas, para las 21 y 23 horas respectivamente, en Atec Casa España. Luego del suceso vivido en el año 2022 en Mar del Plata, este humorista regresa con un espectáculo totalmente renovado. Gordillo, amigo de lo ajeno. Un show lleno de humor para toda la familia, donde el oficial contará múltiples operativos y mostrará la nueva tecnología policíaca. En esta ocasión será testeada en vivo y en directo con el público. ¡Es lo mismo! Este sábado, desde las 21 horas, Masacre vuelve a Tribus Club de Arte, con todos sus hits y adelantos de su nuevo disco. La banda traerá su nuevo espectáculo llamado Riesgo Rex, su nueva aventura sonora en un recital que transita la psicodelia. Aires sinfónicos y momentos épicos. El grupo sigue revalidando su vigencia y versatilidad ante cualquier tipo de situaciones y formatos. Con una curaduría exquisita en su puesta visual de luces y vestuario. Recorren sus clásicos inoxidables y adelantarán algunas canciones de lo que hará su próximo disco, como Mariposa. Ella va, besita. Dios quiera, que vuelva a cruzar. Y Dios quiera, que vuelva a cruzar. Ella va por ahí con sus llantas...